Autoridades de la Policía Nacional detuvieron a 30 sujetos acusados por diferentes delitos en la última semana. Como resultado de nuestro plan preventivo y de enfrentamiento a la delincuencia en el campo, la Policía Nacional en este periodo capturó a 30 delincuentes por delito de peligrosidad, ocupándose como evidencia 2 kilos con 171 gramos de cocaína, 3 libras de marihuana, 3 motocicletas y 7 armas de fuego. En imágenes presentaremos la identidad de 4 presos autores de muerte o homicidas que se dieron a través de este plan. Además, las autoridades visitaron a productores de diferentes departamentos del país. Sobre nuestro plan de seguridad en el campo, dirigido a nuestros productores y trabajadores agrícolas para que desarrollen sus actividades en paz y tranquilidad, se realizaron 71 asambleas con 2.002 productores, 1.123 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción, se hicieron inspección a 398 camiones con 6.962 semovientes, 114 visitas se realizaron a mataderos y rastros municipales. De estas, 4.359 visitas se han realizado de manera directa a 3.064 personas casa a casa, en 768 comunidades. También 1.295 productores fueron visitados en 1.148 fincas y 410 haciendas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.